Buenas, buenas, muy bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo una comida súper, súper simple, pero diferente. Un arroz con mejillones. Este fruto de mar tan característico que es el acompañamiento perfecto de un arroz. Así que acá les dejo los ingredientes. Pónganle pausa, mirenlos tranquilos y vamos a comenzar con la preparación. Vamos a comenzar alistando nuestras verduras. Y acá, atentí, siempre te digo que las cortes como quieras. Bueno, hoy no. Cortá la cebolla lo más chiquito que puedas, porque va a ayudar a que se mezcle bien con el arroz. Igual con la cebolla de verdeo y lo mismo vas a hacer con el morrón, chiquito. Lo vamos a picar en cubitos bien chiquititos. Por último, vamos a picar nuestro diente de ajo. Y una vez que tenemos todas las verduras cortaditas y picaditas, las vamos a reahogar. Ponemos a calentar nuestra sartén profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer toda la preparación. Así que tienen que tener margen para poner todo. Ponemos el morrón. Lo dejamos cocinar aproximadamente unos dos minutitos, porque es lo que más tarda de todas las verduritas. Y una vez que ya tome color, la de juguito, que ustedes ven que se empieza a teñir el aceite, bueno, ahí le vamos a incorporar tanto la cebolla como la cebolla de verdeo. Y vamos a seguir cocinando. Esto lo tenemos que sofreír. Una vez que pasaron unos tres, cuatro minutitos, que ya empezó a cocinarse la cebollita, ahí le vamos a echar nuestro ajo picado. Esta vez ven al final de la preparación. Y vamos a revolverlo. Una vez que tenemos listo esto, vamos a echar el arroz crudo, chicos. Sí, crudo. Así como me viene mejor a mí. Lo tiramos ahí, revolvemos bien y ahora vamos a echar los mejillones. Vamos a cocinar durante dos o tres minutitos, o sea que se caliente el mejillón y darle un poco de juguito. Y cuando esto ya está, vamos a incorporar el agua. Vamos a ponerle el doble agua del arroz y un poquito más tal vez. Ahí yo en los ingredientes les dejé bien cuánto le vamos a poner. Y le vamos a agregar dos cucharadas de salsa de tomate. Yo ahí la tenía congelada, bueno, le eché un pedacito, pero ustedes en la que tengan, chicos, ¿eh? O le cortan, le pican medio tomatito y listo. Y vamos a revolver bien. Ven cómo se empieza a hidratar el arroz y empieza a perder un poco de líquido esta preparación. No va a quedar un risotto cremoso, medio acuoso, no. Va a quedar sequito. Ahora que ya tenemos casi todo listo, vamos a salar y a condimentar. Le vamos a echar cúrcuma o condimento de arroz. Y ven cómo este arroz ya está sequito, se absorbió todo el agua. Vamos a tapar dos minutitos más y cuando lo ven así, esto ya está. Ahora, apagamos el fuego y lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos. Como tal, se impregne bien el sabor. Y listo. Miren lo que hice este plato. Es fácil de hacer, no me pueden decir que es difícil ni que les lleve tiempo. Así que háganlo, no se van a arrepentir porque van a salir de la rutina, como les digo siempre, que es importante. No te olvides, activa la campanita, suscríbete y dale like. Eh, tratá de tirar el aceite adentro de la sartén, ¿sabés? Porque después lo que tiene que limpiar soy yo, o sea. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Hoy se cocina.